¿Qué es la gestión hídrica? Hacer el plan de erogación para que el agua alcance de acuerdo a las prioridades y usos establecidos por la ley de agua. Pero también está el sector o el área de contaminación, el departamento de contaminación de agua subterránea, el departamento de ingeniería y obras, indudablemente la parte administrativa y la parte de recaudación. Bueno, ayer justamente fueron a realizar monitoreos de calidad de agua, se hacen los monitoreos, ¿no es cierto?, desde la cuenca alta, en los embalses, en los canales y también se hacen monitoreos de vertidos, de fluentes de las industrias. Ayer tocó realizar el monitoreo en la cuenca alta, se realizó en el sector del arroyo de la junta, digamos la parte de la junta, el arroyo Carrizalito, la jaula, perdón, el hondo, la faja y en el arroyo de las aucas. El monitoreo también del embalse agua del toro, los rellunos, el tigre, el galileo Vitale y también se va a monitorear el arroyo del tigre y un desagüe que es el bolsa de piedra. En ese muestreo de agua se hace, ¿no es cierto?, la determinación o un análisis físico-químico, bacteriológico, también uno de hidrocarburo y también presencia de uranio y radio. Es decir, eso se hace siempre, es una cosa rutinaria que se hace para ir viendo si los parámetros están comprendidos, indudablemente dentro de los valores normales y cualquier anormalidad detectarla en tiempo y forma. Pero en esto, en la calidad del agua no hemos tenido nunca problemas en los monitoreos que se han ido realizando. Y después en la industria, indudablemente uno hace el control de los vertidos de los fluentes, los fluentes deben cumplir una serie de características y condiciones, que es acorde a los lineamientos establecidos por la resolución 7.7.8 de irrigación. Entonces se van tomando muestras y se van viendo que los parámetros que tiene el agua de vertido, que el vertido se hace generalmente en sectores de rehuso, no hay vertido a cauces públicos, sino a sectores propios, ¿no es cierto?, donde se rehúsa el agua, saben haber indudablemente forestaciones, acordes, y bueno, los parámetros se los va monitoreando y aquellas industrias que indudablemente tienen algunos parámetros fuera de los valores normales, se les van dando exigencias para ir encuadrándose dentro de la normativa. Pero eso es un trabajo también que se va realizando en forma permanente y se va haciendo un seguimiento, buscando siempre, indudablemente, mantener las calidades, tanto del agua como la calidad dentro de los parámetros que deben ser la de vertido de los de fuentes.